Buenos días, buenas tardes, buscador incansable de la verdad, la inmensidad, el mar, la creación. La creación es perfecta, perfecta, y nosotros somos parte de ella, de la creación. Somos como un grano de arena, somos infinitos, y ante un problema nos hacemos un mundo. Cuando en realidad, cuando te serenas, cuando tu mente deja de tener pensamientos oscuros, buscas la solución, y siempre hay una solución. Entonces, piensa, la creación es perfecta, es inmensa, soluciones a nuestros problemas hay muchísimos. Entonces, busca en tu interior, en tu interior está la respuesta, y adquiere habilidades, adquiere herramientas para superar cada situación que la vida te pone delante. Y así vas a crecer, y por sobre todas las cosas, vive el aquí y ahora. Sé feliz, cuida tu cuerpo, ten buenos pensamientos, rodéate de buenas personas, y disfruta de este pasaje que nuestra alma ha elegido en ser esa persona, con ese nombre y ese físico, ese cuerpo, y disfruta de la vida. Que tengas un día espectacular.